Para mí es un placer saludarlos, somos Mujeres en Bici y hoy queremos darles las gracias a todos nuestros seguidores, a todas las personas que votaron por la encuesta en Asumimos el Reto. Quiero contarles que la encuesta terminó 50-50, así que hemos decidido asumir los dos detalles. Hola, nuestro primer reto es Cajamarca Potosí Semillas de Agua, el cual lo vamos a realizar este 30 y 31 de marzo. Hola, nuestro segundo reto será Salen Cibagué, que será a finales de acción. Gracias por seguirnos con sus votos en nuestras cuentas de Instagram y Facebook. Y ahora puede visitarnos en nuestra nueva página de YouTube para que nos sigan en todos nuestros retos y travesías. Recuerde que somos Mujeres en Bici y Bagué. ¡Nos vemos en Cajamarca! ¡Nos vemos en Cajamarca!